MACTEC es una organización inspirada en la idea de que los niños nacen con una curiosidad latente, que debe ser despertada y estimulada durante los primeros años de sus vidas. Nuestra misión es hacer que las niñas queden fascinadas por la ciencia, que usen la ciencia para descubrir su talento, y que al dotarlas de capacidad crítica, obtengan de ella una forma de pensamiento que puede marcar su futuro y observar el mundo con diferentes lentes. Para ello, en MACTEC hemos creado un microcosmos acogedor en medio de esta lima caótica, donde las niñas participan activamente en talleres de exploración científica y quedan fascinadas al descubrir las reglas con las que el universo juega. En nuestros talleres, el interés no es llegar a la respuesta correcta, sino que las niñas piensen en cómo llegar a ella. El resultado es espectacular, y siempre nos asombra en las preguntas que surgen en cada experimento. Esto es un aspecto innovador del modelo MACTEC, el cual ha sido reconocido en algunos medios de comunicación nacional e internacional, y ha motivado a jóvenes egresados peruanos y americanos, conocidos como Einstein Fellows, a servir en MACTEC cultivando las mentes creativas de las niñas. ¿Por qué solo chicas? Por un principio bien establecido en el mundo, cuando uno educa a un niño, educa a un solo individuo, pero cuando uno educa a una niña, se educa a una comunidad. Para que un país se desarrolle, hay que invertir en la ciencia, y aunque es un trabajo a largo plazo, hay que empezar por algo, y nos entusiasma mucho pensar que cada niña que entrenamos puede tener un efecto multiplicador. MACTEC es un modelo de educación revolucionario que tiene un impacto transformador en la sociedad. Cultivar la gran diversidad de talentos creativos de las niñas MACTEC representa el paso más importante para un país feliz y próspero en el futuro. Para mí MACTEC es lo que yo no puedo aprender en el colegio y lo que yo puedo importar mis edades para un futuro.